¿Ya estás grabando? ¡Posición! Yo ven ahí. Gritos y sorrisas. Quiero cantarle a la vida, quiero cantarle al amor y también alegría y que suene, y que suene mi tambor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya llegué! Tiro, camale, retico, hey! Arriba, hey! Esperen, 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 esperen. Hey! Lo vas a entrar. Ah! Sombre, hey! Y nos vemos en la ropa, en la ropa. Vamos, 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 vamos. Hey! Vamos a bailar una pare. Hey! Sonan los tambores de mi tierra, en la ropa. Y que sonen la fiesta, que vamos a bailar. Los tambores de mi tierra, en la ropa. Y que sonen la fiesta, que vamos a bailar. Vale, ya llegué, otra vez. Y las penas, te lo echa a su vez. Con mi madre, te lo echa a llorar. Y ahora canto, te lo echa a que baile. Síguelo, síguelo. Ay! 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 Ya cayó en el ritmo. Muy bien! Ay! 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 Ay!